Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo conseguir un millón de suscriptores en un minuto diréis mentira y os digo bueno ahora vais a ver es un truco vale para dar el pego a amigos y para que les podéis timar y decirle mira que tengo un millón de suscriptores y que se queden todos rayados vale es muy sencillo está tanto en firefox como en chrome vale entonces tendréis que ir a a vuestro canal y con el botón derecho clic derecho del ratón y darle a inspeccionar el elemento que es el inspector no entonces le dais esta flechita de aquí y seleccionáis pues vuestros suscriptores lo seleccionáis y una vez seleccionados aquí abajo os aparece la ruta en esta especie de consola del inspector es doble clic y ponéis la cifra que queráis vale entonces da el pego mogollón o sea ponéis por ejemplo algo que sea un poco así curioso por ejemplo yo pondría mil ciento veinticuatro y punto seis cinco tal no todos estos suscriptores intro pum mirad cuántos suscriptores tengo o sea da totalmente el pego vale si tenéis visita en casa o lo que sea o incluso si lo queréis enseñar a alguien no claro acordaos que si cambiáis esto cambiar también esto de aquí que es igual con el inspector con esta flechita vais aquí esto es en firefox en el chrome es parecido y entonces aquí os aparece la ruta y aquí veis aparecen los suscriptores reales pues aquí lo mismo ponéis la misma cifra sería cuestión de clicar borrar y poner 1 1 2 4 6 5 4 y así en un minuto cerraríamos esto claro y en un minuto decís bueno ser un poco cucos y si ponéis un millón de suscriptores poner más visualizaciones que también se pueden cambiar y es así de fácil o sea vale genial para aquellos días de navidad que viene visita a casa y decís mira que tengo un canal que tengo un millón de suscriptores y te dan la tira y que sí que sí mira tal y yo que sé está gracioso os lo quería enseñar eso es todo espero que os haya gustado este pequeño vídeo adiós que es el vídeo adiós